Deja tu like y suscríbete a este canal con la campanita en los próximos 5 segundos si no quieres tener la maldición de Fortnite y no ganar ninguna partida en todo lo que queda de año Pon tu idea en los comentarios si quieres que te agregue y mira el vídeo hasta el final porque te aseguro que no te vas a arrepentir Hoy os traigo la nueva sensibilidad con algunos ajustes clave que el mismo ha filtrado Estamos hablando del que para muchos es el mejor del mundo de Fortnite Comando Estamos hablando de Faceway Quédate hasta el final del vídeo para ver todo lo nuevo sobre él Posiblemente el jugador con más habilidad de la historia de Fortnite En mando el que marcó el camino y el único de mando que juega en Face, el mejor equipo del mundo Voy a seguir agregando a muchos de los que comentéis vuestro idea de Fortnite aquí abajo y le deis like a este vídeo Yo recuerdo el sorteo de un mando personalizado de Play 4 de Xbox es internacional, el diseño a tu gusto Lo único que tienes que hacer si quieres uno gratis es utilizar el código BIFARGO en la tienda de Fortnite Y cumplir los requisitos que están en el enlace de la descripción Son 4 requisitos, tardas menos de un minuto en hacerlos todos y cada uno te suma 50 participaciones extra Una vez hayas hecho esto simplemente comenta participo en los comentarios, te daré corazón Y suscríbete con la campanita para enterarte de cuando damos los ganadores Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite, bienvenidos a la nueva sensibilidad Y configuración completa de Faceway, tanto controles de combate, de precisión, de edición Ya sabéis como juegas hoy, con que botoneta y la sensibilidad Como siempre os digo en el canal, lo que es la sensibilidad como tal Te va a servir tanto si juegas con mando de Play 4, con mando de Xbox, con mando de Nintendo Switch Juegas Cloud, Scoop o normal, te va a servir de cualquier manera Veremos su configuración de controles, como agarra el mando, todas esas cosas porque son importantes sobre Faceway Aunque desde aquí ya os digo que juega con un mando de Play 4 normal Es decir, juega sin palancas en el mando, que es como realmente jugaréis la gran mayoría de vosotros Como siempre os digo, en la descripción estaremos probando la sensibilidad de Sway al completo Estamos todos los días por ahí en los directos, sígueme porque es gratis Y bueno, estamos todos los días jugando en modo arena, tengo ya más de 9000 puntos Comenta cuántos puntos tienes tú en modo arena Hace bastante que Faceway no cambia su sensibilidad, pero el otro día hizo un directo en YouTube Los cuales siempre acaba poniendo en privado, sabéis que su plataforma de directos es el mismo YouTube Y enseñó su configuración, creo que lo hizo sin querer, pero la tenemos al completo Unos cambios que le han servido para conseguir el récord mundial Si estáis escuchando bien, de kills en solo versus squad en Fortnite con 69 kills Vais a ver como va a tener mucha más precisión Y además es el jugador por excelencia que mejor edición y construcción tiene de mando Fue el primero en destacar, el primero en hacer ese tipo de cosas que nadie más hacía Y que todo el mundo conocía y aprendió a hacer a través de Faceway Casi se me olvida, pero tengo algo muy importante que deciros Y es que estamos a nada de llegar a los 200.000 suscriptores Si llegamos esta misma semana, todo el mundo se suscribe Voy a estar subiendo un vídeo que son literalmente todos los secretos de jugadores como Leche, Wallfit Una cosa que utilizan todos los pros que nadie se atreve a decir Es algo que va mucho más allá, pero es legal Como digo, no te pierdas nada, quédate hasta el final Porque la combinación de opciones es lo que realmente es importante Y entre tú y yo, sé que muchos habéis participado ya por el mando que está en la descripción Si quieres más opciones, te dejo esta foto de Instagram Puedes conseguir más opciones extra para tener más que nadie Código Bifargo en la tienda, seguiré y publicaré en Instagram a los que me sigáis Y vamos ya con Faceway Vamos ya con la sensibilidad de comentar de Faceway Con la cual ha conseguido este récord de 69 kills en solo versus squad Pon uno en los comentarios Comenta uno si crees que es el mejor jugador del mundo De modo creativo Importante, no estamos hablando tan competitivamente Pero cuando digo que es el mejor del mundo Es editando, construyendo, haciendo ese tipo de cosas En modo creativo sobre todo También ha competido muchas veces Pero estamos hablando de nivel en cuanto a habilidad Pura nuevos resultados competitivos Entonces nos centraríamos más en modo creativo Poder construir y editar a una máxima velocidad Vamos a empezar como siempre con la zona sin uso del mando Y con el pedal de control El pedal de control lo tiene desactivado Es una parte que muy pocos jugadores realmente siendo sinceros Utilizan porque lo tiene una gran utilidad Pero vamos con la zona sin uso del mando Desde siempre, desde siempre que está Fortnite Es una de las partes más importantes Que utiliza Faceway Y que le caracteriza tanto para tener esa habilidad Esa precisión Tienen la zona sin uso del joystick izquierdo Al 5% Que es el mínimo Que esto es para el tema de movimiento y demás El derecho Es el joystick derecho El más importante Lo tiene también al 5% Que es tanto para la precisión Para trackear al enemigo Como siempre os digo Hice todo para editar Esto es muy importante Lo bueno de esto Es como veis Que si entrenáis Y lo hacéis bien Todo lo que suba al canal Hay que entrenarlo Esto es muy importante Chavales Y con los 2 al 5% Hace que todo sea súper fluido Y él tenga prácticamente El control absoluto de su mando Pero lo malo de esto Para algunos Será que Al ser los dos al mínimo Esto es muy sensible Al movimiento Entonces es muy probable Que se mueva solo un poquito la cámara Que tampoco es que os da mucho Pero a algunos os puede molestar Pero va todo tal cual Como siempre os digo Y si no probad La zona sin uso de 10-8 Si veis que no os acostumbráis Con esta Pero esta es una de las claves De Sway Pasamos con la parte Rápidamente de los controles Correr automático Mando Él lo tiene desactivado Os recomiendo que lo activéis Para que no se rompa Ese joystick izquierdo Construir Inmediatamente Activado Muy importante Editar Tiempo de inversión 0,1 segundos Y la vibración desactivada Después de todo esto Vamos con lo realmente importante La sensibilidad Que utiliza actualmente Sway A mirar Sensibilidad de apuntado Da igual como siempre digo A que rango lo ponga Se va a desactivar En cuanto activamos Las opciones avanzadas Deciros que Sway Es el jugador más reconocido De mando desde el principio El que empezó a hacer Estas locuras En modo creativo Hace más de 2 Casi 3 años Es un poco la inspiración De todos vosotros Y ha hecho muchos cambios Y muchos retoques Hasta alcanzar este nivel Que es el máximo Que creo que ha tenido nunca Tiene el multiplicador De sensibilidad Del modo de construcción En x2,4 Que si que es un poco Más alto de la media Pero como digo siempre La combinación Es lo importante Si esta parte está muy alta La otra será más baja Y será un equilibrio En toda la configuración Y probarla sobre todo Primero en modo creativo Y vais a ver Como el movimiento Es super fluido Super dinámico Y sobre todo Vais a pasarlo bien jugando Porque vais a ver Como podéis mejorar A raíz de esto El multiplicador de sensibilidad Del modo de edición Lo tiene un poquito más bajo En este caso Lo tiene en x2,3 Que aún así Es un pelín más alto De la media estándar Que suele estar entre el 2 2,1 1,9 2,3 Está muy bien Y sobre todo Esta combinación Con la zona sin uso Que utilizaba Es lo que realmente Hace que tenga Ese movimiento Tan particular Tan habilidoso Y es que no falla Ni un edwit Esta es la clave Que él no falla En ningún momento Porque lo tiene todo Mecanizado en su cabeza Y esta sensibilidad Le permite también Hacer eso Evidentemente Utiliza las opciones avanzadas Y pasamos con avanzado Sensibilidad de la vista No tiene la velocidad Horizontal de la vista Al 49% Luego veremos Si es lineal o exponencial Comenta cuál te gusta más Quiero que comentéis mucho Sabéis que me baso mucho Vuestras opiniones Vuestros comentarios Para el resto de vídeos Así que quiero que Reventéis el vídeo A comentarios 49% al fin y al cabo Es bastante estándar No es nada extraño Y es un movimiento Muy normal Para básicamente eso Contener el control absoluto En cuanto saca el mapa Es el momento clave En el cual Vemos al verdadero Shui construyendo Y editando Hasta entonces El movimiento es normal Hay que diferenciar eso Luego tiene la velocidad Vertical de la vista Una opción también Muy importante La tiene al mismo nivel Que la horizontal La tiene también Al 49% Ya que esto Hace que tengas Más control todavía Del movimiento Es bastante importante Y yo siempre Os recomiendo Que tengáis esto Al mismo nivel Los dos Algo importante Pasamos con los potenciadores Como decía Shui es de los jugadores Más reconocidos Desde que empezó el juego Antes solamente existía La sensibilidad de legado Cuando la eliminaron Y aparecieron La lineal y la exponencial Se tuvo que adaptar A nuevos cambios Pero como veis Ha mejorado incluso Muchísimo su nivel No obstante No ha activado Los potenciadores Tiene el horizontal Y el vertical De esta parte Al 0% Los dos desactivados Son opciones Que él no utiliza Y el tiempo progresivo De potenciador De giro También lo tiene En 0,00 segundos Esto sobre todo Los jugadores Que juegan con exponencial Lo suelen activar Bastante Por último En este bloque Vamos a ver El potenciador Instantáneo Al construir Sigue la regla Que decimos siempre En el canal Si tienes en 2 O por encima El multiplicador De sensibilidad Del modo de construcción Esta parte Desactivala Y eso es Literalmente Lo que ha hecho Shui Ha desactivado Esa parte Vamos a pasar A ver la parte De la imod El gran cambio Que ha hecho Que realmente Se filtró En un directo Suyo Pero primero Vamos a ver Sus controles Y con que Edita todo eso Importante Como decía Juego comando De pli 4 Completamente normal Como veis La gran mayoría Pero juega Clau Para el que todavía No lo sepa Jugar Clau Consiste en lo siguiente Que es agarrar El mando De esta manera Con este dedo Aquí delante En este caso Shui solamente Juga Clau Del lado derecho Es decir Para el triángulo Y para el círculo Y nunca quitar El dedo De ese joystick Y por eso Vamos ya con Sus controles De combate Donde vemos Como edita Con el triángulo Jugando Clau Como decía Y cambia De modo Con el círculo Luego salta Con la X Eso bastante normal Vamos con los controles De construcción Donde vemos Que ponen Las trampas Las camas elásticas Y demás Con el cuadrado Como digo Juan Clau También utiliza Ese botón Para ello Y para reiniciar Más rápido Algo muy importante Él lo hace Con el L1 Y luego lo confirma Con el círculo Y ahora si Vamos con esa parte De precisión Que tanto ha mejorado Avanzado Sensibilidad Al apuntar Con la mira Tiene la velocidad Horizontal De la vista con mira Al 17% Es un poco más alta De la media Pero a él Es como mejor le funciona Para el tema De traquear a los enemigos Y meter ese 200 Es decir Después de tanta edición Y construcción Poder apuntar Rápido al enemigo Y darle el escopetazo Clave No fallar Es lo más importante Cuando tiene la velocidad Vertical De la vista con mira Como digo Siempre en el canal Las últimas dos temporadas Es importante tenerlo Los dos al mismo nivel Por tanto también Lo tiene al 17% Lo más normal Y pasamos con los potenciadores De la precisión Potenciar de giro Horizontal Y vertical Con la mira En este caso Soy inutiliza Ninguno de estos dos Los tiene los dos Al 0% Como siempre os digo Comenta aquí abajo Que jugador Quieres que veamos En el próximo vídeo Es importante Comentar con más likes Lo veremos en el canal Y el tiempo progresivo De potenciador de giro También a 0,00 segundos Tampoco lo utiliza Vamos con el último bloque De la sensibilidad avanzada Tiempo de amortiguación De la vista 0,00 segundos No utiliza esa opción Y la curva De control de la vista Siempre utiliza Una sensibilidad lineal Deja un like a este vídeo Y suscríbete Te dejo por aquí Dos vídeos que te van a encantar Sorteo del mando De la decisión Y nos vemos en la próxima Adiós